Hablábamos sobre un tema muy importante a propósito del mes que estamos transitando, el mes de octubre, porque es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Y de hecho esta semana vamos a abordar el tema, vamos a hablar con especialistas y con gente que de una u otra forma tiene contacto directo con este tipo de trabajo, que es llevar conciencia sobre el cáncer de mama. Vamos a hablar con Melina Martín, ella es sanrafalina, artista plástica, está viviendo en España. Y vos sabés que tiene una historia muy particular, Melina, porque ella ha sido voluntaria en la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Mama en aquel país, además de haber hecho unos trabajos muy buenos relacionados justamente con esto, sobre la prevención del cáncer de mama. Melina, ¿cómo te va? Bienvenida, buen día, todos esos juntos se me mezclaron las palabras. No sabemos cómo está España, así que por eso te decimos buenos días. Buenos días, Melina, ¿cómo andás? Muy bien, te digo que te escucho súper bajito, así que a ver cómo... A ver si podemos mejorar ahí la comunicación. Ahí nos escuchas mejor. Ahora te escucho perfecto. Bueno, mira Melina, Silvio es mi nombre, estoy con mi compañero Juan Manuel. ¿Qué hora es en España ahora? ¿Dónde estás específicamente? Estoy en Andalucía, en Almería, y son exactamente las 4 y 10 de la tarde. Bien, buenas tardes entonces. Buenas tardes para vos, buen día para nosotros que estamos ahí en las 11 de la mañana. Este, artista plástica, ¿no? Y además voluntaria en la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Mama en España, ¿es así? Bueno, te voy a hacer una pequeña corrección. Corregime. Estuve de voluntaria en la Asociación Española contra el Cáncer en general. Ah, contra el Cáncer en general. Ellos, es una asociación que tocan todo el tema de la enfermedad, y también por supuesto el cáncer de mama. Y bueno, y desde tu lugar, desde tu laburo, que sos artista, has hecho unos trabajos relacionados con esto. ¿Cómo se te dio por trabajar, justamente, estamos viendo imágenes allí, nosotros acá en San Rafael, con el cáncer de mama? ¿Por qué? Bueno, porque me parece que es muy importante la información y la concienciación sobre este tema. Para la prevención. Entonces, hice una pequeña ilustración, ya que estamos en el mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama. Pues, y bueno, por vos, para mí, por mí y por todas, he querido hacer un poco hincapié en este tema. En aprender a leer nuestro cuerpo, a tocarnos, a hacernos la exploración, a mirarnos enfrente de un espejo. Y en cuidarnos, porque yo creo que es una enfermedad que, nunca mejor dicho, está al alcance de nuestras manos. Entonces, bueno, hice ahí una pequeña ilustración para este tema. Bien, ¿y cómo está el tema en España respecto de la conciencia de la mujer? ¿La mujer ha tomado conciencia? ¿Se hace este tipo de exámenes? Mira, el tema de este cáncer, específicamente, aquí está a la orden del día. Hay muchas empresas volcadas a la causa para poder aumentar los índices de superación y concienciar sobre la importancia de la prevención. Hay muchas, muchas campañas, marcas de higiene femenina, tiendas de ropa, etcétera, ¿no? Lo pasan por la tele y sí que es verdad que, aún así, siendo un poco en el, ¿cómo se dice? En los tiempos que corren, el cáncer sigue siendo un poco tema tabú en algunas familias. Sí que es verdad que acá yo veo que es brutal todo lo que se hace con respecto a este tema. Todo lo que mueve el cáncer de mama. Pero vos sabés que qué importante... Es la carrera tan famosa de Madrid, que es la María Rosa. No, te escuchaba atentamente y la verdad que qué interesante esto que decís, que además de la presencia del Estado, también está el privado, a través de las empresas, con esto que nos acabás de contar, ¿no? De que en pequeñas cosas, generando la conciencia, hablando del tema, que es importante que se hable del tema, ¿no? Es, claro. Mientras más sepamos de esta enfermedad y de cualquier otra, es más fácil prevenirla. La verdad que aquí, por ejemplo, el 19 de octubre, hay grandes almacenes que pintan su fachada de rosa, la gente que te atiende llevan su lacito rosa. La verdad que sí, y que por supuesto colabora muchísimo con los fondos para continuar la investigación, que también eso es súper importante. Seguro. Melina, vos como San Rafaelina también, hoy estás en España, ¿no? A propósito de esta diferencia que quizás encontramos en diferentes países, en culturas totalmente, quizás hasta radicalmente diferentes, ¿no? ¿Cuál es la conciencia que debe tomar hoy, primero la humanidad y después Sudamérica también en este contexto? ¿Cuál es la pregunta, perdóname, que no te he escuchado bien? Bien, no, respecto, digo, a la conciencia que hoy también los argentinos, por ejemplo, debemos tomar, si hay algún punto específico, como vos, San Rafaelina, te encontraste, por ejemplo, en España, sobre este tipo de campo también, trabajándolo. Vos decías información recién también, el Estado que tiene que estar presente, sobre todo, ¿no? Pero bueno, la parte... Sobre todo eso, y la parte de la ciudadanía, de personas a pie, como digo yo, es muy importante no tener ni miedo ni vergüenza, ¿no? Es que mucha gente se queda como en segundo plano por vergüenza, por miedo a encontrarse algo, y yo creo que acá, bueno, la gente es mucho más avanzada mentalmente, o no sé cómo te lo puedo decir, ¿no? En muchísimos aspectos, y creo que, no sé cómo estar allá, la verdad que estoy un poco desinformada de cómo se llevan a cabo las campañas y todo eso. Entonces, si hay algo bueno que hay que sacar de acá, pues yo he encantado de informarles y de, para, no sé, tomar a lo mejor ejemplos de cosas que se hacen para mejorar allí. ¿Y cómo es la salud pública en España? Ese es otro tema que me parece súper importante a la hora de las enfermedades. A la salud, el sistema sanitario acá en España es público. Sí. Entonces, es mucho más fácil, pues, si tienes algún problema, pues, de ir al médico. Es público, la sanidad es pública. Bien, o sea que la gente con cualquier patología tiene al alcance de la mano la salud sin pagar nada. Efectivamente, sí, sí. Acá tenés, vas al médico, de hecho, si no recuerdo mal, te mandan una carta, hablando del tema del cáncer de mama, te mandan una cartita, ya no sé si son a los 45 o a los 50 años, te mandan una carta y te citan y te hacen una mamografía totalmente gratis. Ah, mira qué interesante eso, ¿no? Y de ahí, pues, sí, claro. O sea que el Estado... Si ven que... No, digo, el Estado, lógicamente, sabe y lleva también un control y lleva también, este, bueno, un control de la edad, de la mujer y todo. Sí, y te avisa, te avisa. Sí, 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 efectivamente. Te llaman, te dan un toque de atención, digamos, para que no dejes de cuidarte. Eso, la verdad, que está bastante bien. Y hay que aprovecharlo. Bien. Y como eso, en otras cosas también. En el tema de lo de la sordera, te hacen... Ya cuando cumplís cierta edad, ya te llegan unas cartitas y te van diciendo lo que te tenés que ir haciendo para prevenir. Perfecto. Y el cáncer de mama es una de las cosas que te lleva también. Bien. ¿Hace cuánto que estás en España, Melina? Pues, hace 18 años. ¿Cuánto? 18 años. Bien. ¿Qué edad tenés? 35. Bien. Bueno. Debo ir a más tiempo acá que allá. Seguro, sí, eso te iba a decir. Sí, sí. ¿Y siempre dedicada al arte? Pues, no, la verdad que, bueno, he trabajado en todo y esto surgió, pues, a raíz de que, bueno, me quedé... Tuve a mi segundo hijo y entonces decidimos con mi pareja que yo dejara de trabajar y, bueno, me volqué a ellos totalmente, a su educación. Y, bueno, pues, la verdad que me aburría un poco y empecé a tocar un poco el tema del arte que siempre me ha gustado y, bueno, aquí estamos. Yo llevo tres años y pico pintando y... Y te voy a decir una cosa, con el tema de lo de la asociación, si me permitís. Sí, por favor. Porque creo que lo que voy a decir puede ayudar a otra gente que a lo mejor se sienta en un momento determinado en su vida como me sentía yo. ¿Me permitís que lo diga? Sí, por favor, adelante. Sí, bueno. Bueno, este... Yo, bueno, tenía mi trabajo, mi vida, genial, lo que pasa es que me sentía un poco vacía, ¿no? Estaba, pensaba como que no estaba haciendo nada productivo, digamos. Y, entonces, leyendo el periódico de mi trabajo, pues, vi que necesitaban voluntarios para la asociación del cáncer. Y, bueno, me presenté, nos dan un curso orientativo y, bueno, decidí acompañar a enfermos paliativos. Y desde ese día me empecé a sentir mucho mejor, conocí muchísima gente. Yo creo que ahí fue un punto de inflexión en mi vida, siempre para mejor. No es que antes me estuviera mal, pero si podés mejorar, genial. Buenísimo. Entonces, empecé a sentirme llena y yo creo que si hay personas que se sienten así, pues, ayudando a la otra persona de una manera altruista total, te llenas, te llenas. Tal cual. Entonces, de ahí, pues, conocí gente, empecé ya al poco tiempo, bueno, con meterme con el tema de la pintura y, bueno, todavía tengo mucha gente de aquel momento. Y entonces yo creo que fue como toda una relación. Hice un favor a la vida y la vida me hizo un favor a mí, conociendo a esa gente. Buen mensaje, Melina, buen mensaje. Seguro es así. Bueno, te agradecemos por este contacto y felicitaciones por el laburo. Muchísimas gracias, chicos. A ustedes siempre por darme esta oportunidad de salir al aire y de contar un poquito. Y de concienciar a la gente que es tan importante que nos cuidemos en este tema. Es así. Te mandamos un beso, un abrazo. Saludos a la familia. Chau, chau. Y venga, hasta luego. Bueno, la palabra de... Ella es Melina Martínez Sanrafalina, hace muchos años, vive en España, es artista plástico. Voluntaria en la Asociación de Lucha contra el Cáncer en España, ¿no? Bueno, un lindo mensaje, ¿no? Me quedé con eso que nos decía respecto del papel de la salud pública, ¿no? Que te mandan la cartita, de ir avisándote... Te aviso. Che, no te olvides de que te toca, tenés 20 y pico de años, un control, ponele... El dentista. ...del dentista. Tenés 50, el de la próstata, el de 40... 40 y pico. Te toca el de la mama, vení que lo hacemos gratis, ¿no? Exacto, lo hacemos gratis. Bueno, eso es presencia del Estado también, ¿no? Cuando a veces hablamos de si el Estado tiene que estar presente o no, yo soy de esos que creen que el Estado tiene que estar presente en todo. En todo. Y a cada rato. Juancito. Muy bien. Momento de actualizar que el tiempo... El tiempo, Silvio, correcto. Ya venimos con el móvil otra vez. Y al Radio TV. Ahora, el tiempo en...